Bienvenidos seres de luz, hola Sagitario, mi nombre es Flor, tengo tu lectura para hoy. Voy a empezar con los números de tu fortuna para estos días. Número 3, saco uno más. Número 9, para el día de hoy, Sagi, una letra. Ya de una, a ver, la letra C y la letra D. C, D, 9, 3, para el día de hoy, Sagi. Vamos a sacar un mensaje del universo directo para vos. Primero vamos a ver tus energías y luego la de tu persona especial. La carta de la confianza. Confío en que lo que necesito se manifiesta ante mis ojos. Reconocer el poder interno que hay dentro tuyo, Sagi, empoderarte. Apoderarte, probablemente sea muy buena decisión el día de hoy. Vamos a sacar también una caquita de tu Akasha. Sé tú. Es una carta de no autoexigirse, ¿sí? Dice que te exigís más y, bueno, eso en este momento no estaría encajando en tu vibración y en tu energía, ¿sí? Es un momento de ser libre, liviano, abundante y generoso. Sos inspirador cuando te sacás las máscaras, Sagi. Tremendo consejo de tu Akasha, de tu alma. Para hoy, vamos a ver un poquito cómo están tus energías con Tarot. Pollo Zen, para Sagi. Sagitario, cayeron. La carta del control. El rayo que es el arcano mayor de la torre. Comparación y silencio. Bueno, Sagi, acá estás atravesando, se ve una crisis existencial muy fuerte y probablemente no estés entendiendo quizás el momento que estás atravesando vibracional. No tomes control de la situación. Es momento de dejar que el universo disponga. Si estás atravesando, no sé, algún tipo de inseguridad. Es como dijeron los mensajes de Tokaya y el universo. Es momento de empoderarse y buscar la solución quizás por otro lado. Acá, por ejemplo, habla mucho sobre que te tomes tus momentos de introspección, tus momentos donde conectes con la fuente y logres recibir la energía del universo, ¿sí? También, en momento de purificación, quizás estás así como eligiendo más con quién compartir tu tiempo o, bueno, diversificando un poco tus energías a personas que realmente te aportan, ¿no? En tu vibra ahora, en tu evolución, lo que vos querés. Deja que fluya, estás conectada con la fuente, conectado en este momento y recibiendo mucha información, ¿sí? Bueno, eso es lo que veo con la energía de Ojo Zen. Son cartas muy espirituales. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a preguntar por tu persona especial. No importa el vínculo, puede ser amistades, pareja, alguien que estás conociendo, alguien que forma parte de tu pasado, alguien que forma parte de tu presente de Sagi. Vamos a empezar un tarot egipcio. Vamos a preguntarle al tarot pensamientos de tu persona especial, a ver qué nos quieren contar las cartas. Luego, seguro, voy a sacar Raider White para ver cuáles son sus sentimientos, emociones por vos, en cuanto a tu persona especial. A ver, Sagi. No sé, cayó una. Volvió a salir la torre, así que, bueno, es importante que dé ya ahora, acá al lado de la fortuna, con estas cartas que dé el mensaje de la torre, que es un final, es un término, una pausa, acá se cae una estructura que se construyó un tiempo, así que, bueno, si estás atravesando en este momento, Sagi, algún tema de, no sé, quizás una separación, déjame decirte que es la energía del momento en cuanto a esta persona especial también, ¿sí? También son términos de dejar el pasado atrás, de hacer un cierre de ciclo. Acá, que sale la rueda de la fortuna, me habla mucho de estar queriendo igualmente que vuelva a conectarse esa energía, ¿sí? Quizás del pasado, o bueno, es una carta de situaciones cíclicas que vuelven a pasar una y otra vez, donde no se lleva mucho entendimiento, no se logra, eh, como aprender, y se reincide, una y otra vez, con las mismas, eh, actitudes y manera de llevar las cosas, Sagi, ¿sí? Eh, pero, bueno, me salen cartas muy positivas arriba, donde habla que esta persona aún sigue pensando que entre ustedes hay, eh, todavía que están construyendo, que todavía están sembrando, y que ya va a llegar la etapa donde van a poder cosechar con abundancia, no es alguien que haya desechado del todo la conexión, ¿sí? Pero, bueno, la energía de la torre es simple, o te hundís con la torre y los escombros, o, eh, resurgís como Fénix de la ceniza, Sagi, vos sos signo fuego, full fuego, llama, así que, te veo más Fénix que otra cosa, la carta de la desesperación, acá, eh, si tienen que cortar con una dependencia emocional que esté bastante, eh, arraigada a una relación que no te deja tener tranquilidad, ni paz, ni armonía, eh, este momento, es momento de, de poner, eh, ¿no? unos pañitos fríos a la relación, y, y, y bajar la intensidad, quizás, eh, en la que se llegó, ¿no? por algo salió la torre dos veces, el universo te está dando el mensaje de poner un freno, ¿no? a la situación, ¿bien? eso, todo eso, sale en la mente de tu persona especial, conectada con lo que es para vos, y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro Sagi, eh, vamos a ver lo que hay en su corazón, vamos a usar las Rider Holograma, estas no las mezclo, porque, están muy usadas, ¿qué siente la persona especial de Sagitario? acá está el Mago, como primera, es, es un sentimiento, muy completo, acá hay una conexión, ¿no? de alma, gemela, eh, la carta de, caballero de, paz, el ocho de bastos, en las de copas, vamos una más, por favor, y el emperador, sentimentalmente, esta persona está, está súper comprometida, y es un anhelo, luchar por la relación, o la situación, eh, acá no hay nada por perdido, al contrario, el Mago es quien hace su presente, controla su, su sueño, su bienestar, su provenir, y acá se ve que es una persona que tiene muchas ideas, y, y siente de manera, eh, desbordada, podría decirse, en este momento, por vos, eh, probablemente, eh, si, si están atravesando algún tipo de situación, eh, ahora esté todo muy desbordado, pero, sentimentalmente se ve que sigue teniendo amor, aunque parezca distante, frío, y, fría, y no, no quiero mostrar, no, su, sus emociones, eh, bueno, se ve que, ahora, prima más, el enojo, que, los sentimientos que tiene esa persona por vos, por lo menos, en las emociones, se ve eso, Saji, vamos a sacar un consejo de ángeles del amor, para Saji, ángeles del amor, para Sagitaria, un consejo para Sagitaria, vamos a mezclar estas, sacamos esta, bueno, la carta de Libérese, dos veces saltó, y es hora de tomar el control de su vida, Saji, mensaje directo de Los Ángeles del Romance para vos, espero que hayas conectado con esta lectura, a mí me encantó, si te gustó, compartí otro Saji que conozcas, dame tu apoyo con tu like, seguirme en las redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook, si querés una lectura privada conmigo, o tener alguna, info de los servicios solísticos, que brindo, debajo en la descripción del canal, tenés todo el detalle, y mi número para contactarte, te mando un beso grande Saji, y que tengas una exitosa semana, namasté, y que te mando un beso grande,